Bueno, detuvieron a este señor por estar estafando con dinero falso. Diablo, don, pero usted es el final. ¿Qué dirán los nietos suyos? Escuchemos y veamos el video, mi gente. Diablo, cuánta vaina. Vamos ya. Diez papeletas. Hablando mentiras. Aquí hay más de diez mil pesos. Está hablando mil. Ahí hay más mil. Sí, cuéntame. Ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Ah, por la fruta. El malo dos mil pesos que dejaste allá. ¿Y a dónde están los otros dos? Ahí hay más de diez. Ahí hay más de diez. Está hablando mentiras. Sí, ahí hay más de diez. Cuéntame. Cuéntese la antes de él. Seis, ocho, diez, doce, catorce. Oja, 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 oja. Por unidad, por unidad. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, nueve. ¿Usted sabe cuánto hay? ¿Usted sabe cuánto hay? Por cada uno de esos. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿El nombre suyo cuál es? El nombre suyo. ¿El nombre suyo? ¿Usted tiene la semana? El nombre suyo. ¿El nombre suyo? Rafael Valdés. ¿Eh? Rafael Valdés. ¿Seguro? ¿Dónde usted vive? En la 37. En la 37, usted vive la 37, porque yo no sé de qué estos reyes nosotros me quedan los conocemos. Eso se ve de un lejos, eso es papel. ¿Cómo te voy a mencionar más viejo? Eso es papel de cabeza. Eso no me firmaste. Con una papel de cabeza aquí me la meten a nadie. Eso es papel. Eso es papel. Nadie me la meten a papel de cabeza. Otro, pero usted tiene valor de hacer eso, un hombre viejo como usted, ya, con nieto e hijo. ¿Eh? 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 Oiga, patrón, dígame. ¿Cuál ladrón es? Usted tiene que dar vergüenza, eso yo, un hombre viejo, ya a mí, a la edad que usted tiene a mí. No, hombre. No voy a echar la tandería que usted tiene. ¿Te vas a dar tu golpe? Tengo la sangre parada y no soy diabético. Ah, ahora es diabético, por los putos robados, es diabético. Bueno, señores, los que le hicieron a este señor, esta parte de ahí tuvimos que censurarla, al final ya, porque es fuerte, ¿verdad? Miren con qué andaba, un hombre viejo ya, señores, cuando uno se pone viejo, se pone ratrero, ¿verdad que sí? Cuando uno se pone viejo, lo que le gusta a la muchachita y el dinero fácil, le gusta el dinero, te digo a ti. Miren con cuánto lo encontraron, estos papeles falsos. Ahí supuestamente, ¿no? Supuestamente, yo no estaba ahí, supuestamente. Yo vi algo por ahí, como que él ha hecho varias cosas anteriormente también, este señor. O sea, que es reincidente haciendo cosas malas. Supuestamente, sí, como que vi por ahí por las redes. Así que ya ustedes saben. Un hombre que tiene que darle vergüenza, ya quizá los hijos o los nietos lo vean en las redes y miren lo que este hombre se dedica, ya. Ay, Dios mío. Así que, en Santo Domingo, un hombre fue sorprendido, detenido y detenido por supuestamente estafar a Ciudadanos con billetes falsos. El incidente tuvo lugar en Cristo Rey, Distrito Nacional, y según los informes, el sospechoso fue atrapado en fragante delito mientras intentaba realizar transacciones con dinero falsificado. En un video que circula en las redes sociales, observa a un grupo de ciudadanos contando los billetes incautados al detenido y las autoridades confiscaron un total de nueve papeletas de dos mil que presume son falsas. Este hallazgo ha generado preocupación entre los residentes de la zona quienes temen que haya más billetes falsos en circulación. Ya lo seguro que hay más, claro está. El caso está siendo investigado por las autoridades competentes quienes buscan determinar el alcance de la estafa y si existen más personas involucradas en este delito. El sospechoso, quien se identificó como Rafael Bardez, será sometido a los procedimientos legales correspondientes. Como dije ahorita, un hombre viejo que puede hacer abuelo de todos nosotros. Y miren a qué se dedica en Cristo Rey, Dios mío. O en varias partes del país, ¿no? Ay, papá Dios, ¿qué será lo que estamos pagando? Así es la vida, señores. La gente quiere todo fácil. Y más nosotros los dominicanos. No nos gusta hacer fila en los bancos, porque el deseo de uno es cuando llegue a una entidad o a cualquier a pagar o hacer algo o hacer una fila. No nos gusta, queremos, porque yo soy uno de esos, queremos pasar adelante, ser el primero, pero no nos gusta estar en los tapones, queremos brincar al otro por arriba, no queremos respetar a los demás. No, no, una selva es esta. Claro está, no son todos, no son todos, pero la mayoría, señores. La mayoría, así es la cosa. Dejale tu comentario a este don, al abuelo, póngale papá, papá, abuelo, pero póngase a trabajar o algo que usted crea debido aquí en los comentarios. Somos Noticias Caliente.